Chicos, campeón del mundo 2019, segundo título en la categoría MX2, súper contento, una temporada impresionante, me lo pasé súper bien, fue una de las mejores temporadas y qué puedo decir, muchísimas gracias a vosotros, a la gente que me apoya, a todos los que están ahí conmigo día a día, que es lo más importante, y nada, ahora a disfrutar y a por el siguiente reto, un saludo. Estoy súper satisfecho de cómo me ha ido la temporada 2019, hemos empezado la temporada ganando la primera prueba en Argentina, después por lesión no pude acudir a la segunda en Inglaterra y a partir de ahí fui un poco remontada, si la comparamos con la del año pasado fue una temporada totalmente diferente, ya que este año puedo conseguir el título tres pruebas antes del final y el año pasado fue justo hasta la última prueba, Este año también fue un año en el que fui superior a mis rivales y eso hizo que pudiese ser más constante durante toda la temporada ganando más pruebas que el año pasado y todo esto no lo puedo hacer sin la ayuda de todas las personas que están diariamente conmigo, mi equipo, todo el mundo que me ayuda a ser cada día mejor y estoy súper orgulloso de conseguir lo que estoy consiguiendo. Otro año más, la selección española me seleccionó para competir en el motocross de las naciones, este año en Asen, una pista en la que tengo muy buenos recuerdos, victorias, primera, el podio en el mundial de motocross en esa pista, así que tengo muchísimas ganas de ir ahí competir, este año una nueva cilindrada, será mi primera carrera compitiendo en la categoría MXGP, una prueba también que va a servir un poco de cara al año que viene para ver dónde puedo mejorar y nada, coger un poco de referencia, así que tengo muchísimas ganas de ir ahí y darlo todo con mis compañeros de la selección española y a ver qué tal lo hacemos, intentar dejar España en lo más alto posible. Después de tres temporadas completas corriendo el mundial de motocross en la categoría de MXGP, el año que viene doy el salto a la categoría MXGP, categoría reina en el mundial de motocross, un año, va a ser un año complicado, vamos a ser siete campeones del mundo compitiendo en esta categoría, así que el nivel como podéis ver es un nivel muy alto, voy a intentar llegar lo mejor preparado posible, así que me toca un largo invierno de entrenamientos, pero lo afronto con muchísimas ganas y a ver qué tal nos va el año que viene. Un saludo. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde el inicio, que está conmigo día a día y que cree en mí. A ellos personal les tengo que dar las gracias porque sin ellas esto no habría sido posible. Hemos hecho un gran trabajo y ahora nos toca celebrarlo y disfrutar de este éxito.